Bienvenidos amigos y amigas a un video mas de The Crew Motor Fest Y la ultima media hora que nos queda de prueba la voy a utilizar para hacer una ruta interesante En el video anterior hicimos una ruta en la que atravesamos desde aqui Nos venimos hasta aca yendo por el puro centro del mapa hasta llegar a orilla norte Y hoy pues lo que hice fue venirme para la ciudad, esta amaneciendo Por dicha les dije que la siguiente rutita iba a ser de dia Y como pueden ver estamos por aqui en esta ciudad de aca Y voy a intentar hacer una ruta por afuera del mapa por toda esta costa de aqui Y vamos a marcar aqui como pueden ver este punto de aca que me lleva por todo el borde Creo que son mas de 20 km si no me equivoco Y pues es una rutica un poco mas larga para poder ver esa zona de afuera del mapa Vamos a ver exactamente cuantos kilometros son 21 km Y pues estoy con el Ford Mustang GT Aqui esta, que aborito Y vamonos, vamonos En esta ruta vamos a ir por la ciudad Y luego vamos a ir por una parte mas de playa Entonces va a ser una mezcla de todo Aqui vamos por la ciudad En medio de la ciudad Probablemente la ciudad principal Porque creo que es la ciudad mas larga Vean que bonito como se ve el amanecer Vamos un poquito en Vamos un poquito en Con la, bueno apartese por atravesado Ojalá le salga bien caro el arreglo Este, nos vamos Por ahi Por aqui Por el centro, por el medio de la ciudad Para que ustedes vean un poquito como es El centro, verdad Y luego como cuando nos adentramos un poquito mas en la Selva y en partes mas Naturales El juego se ve super lindo Y como hay variedad De todo Asi que nos vamos por aca Muy bonito el amanecer En el video anterior les dije que lo iba a hacer En el amanecer Ahi estamos Ojo que bonita esta zona Una zona Una zona de trailers Interesante Aparta, aparta, pobre Bueno, tan pobre no es Porque tiene una Una limosina Ok La marca de conducción nos marca que vayamos por aca Por cierto Este juego Tiene un modo streamer Que es que pone canciones sin copyright Lo que pasa es que una cosa son las canciones sin copyright Que ponemos en youtube Eh, que ponemos en directos Que no es detectada Pero en cuanto a videos Si es detectada Asi que yo no confio Porque youtube es una basura Que detecta cualquier cosita Con derecho de autor Noten que interesante esta parte de aca Una zona mas industrial Con contenedores Ah mira Aqui hay como barcos Soy yo O esos son Como helipuertos Bueno, no se exactamente Pero Son un tipo de barcos Interesantes Oh, que bonita la playa Como se ve esta zona de la playa De hecho Si nosotros venimos aqui Si yo vengo Si yo vengo Y hago así Mire No, como era Ya se Ya se me olvido como poner la camara Bueno Se me olvido como poner el modo camara Olvidenlo Uy, que bonita esta parte Que bonita esta parte Con arbolitos y todo Esto es como un barrio, no? Si no lo estoy viendo mal Vamos a ver Ah, si Como con casitas Y toda la cosa Esta bastante bonito este Esta parte del mapa Me gusta Me gusta esta parte del mapa Que? Que? Pero ya me quito Me gusta esta parte del mapa Esta muy bonita Esta en la que estamos Esta parte justamente En la que estamos Me parece super bonita Árboles grandes Por esta zona Ah Oye Estos carros Que parece que van a chocar con uno Que sentido tienen? Estan para asustarlo a uno? O para que están? Oye Muy bonita esta parte Me gusta Es como muy acogedora, no? Te dan ganas como de vivir aqui Que tiene una mezcla Como entre naturaleza Un poquito de ciudad Me gusta esta parte del mapa El mapa es hermoso Esos son zonas que no he explorado No? Porque claro En la ruta anterior Esto no lo vimos Y sin embargo aqui Estamos viendo bastantes cosillas Aqui ya hubo una colision Una colision De dos personas Que no saben conducir Porque son tontas Son tontas Basicamente Oye Esta parte de aca Como era que se ponia El condenado modo foto Ah ahora si Era con el Con el boton Ojo que bonito Ojo que bonito Es que yo Gente Hay algo que no les he contado Y es que yo soy un fotógrafo Profesional Claro Ahí vieron Ahí están viendo el juego En negro Un momentito Ahora si Yo soy un fotógrafo Profesional Eso es lo que muchos De ustedes no saben Y me subestiman Y no saben que yo soy Un fotógrafo Profesional Entonces Que pasa? Que yo agarro aqui Verdad? Yo agarro aqui Bajo la cámara Atentos Bajo la cámara Yo llego Osea Ahí no era Aqui Yo hago aqui Quito esto Verdad? Hago la foto Me da un aviso De que no se tengo No se que De GPU Algo asi Ustedes no le hagan caso A eso La pantalla la estan viendo En negro Ya se va a corregir Ahi esta Ahi esta Ya ven bien la pantalla Ustedes Y ya esta Ya tome la miniatura Es que Esto es lo que ustedes No saben De mi Que yo soy Una caja de sorpresas Entonces Una vez Una vez tomada La foto De la miniatura Vamos a continuar Que me quedan 21 minutos Y todavia 14 kilometros Por delante Me gusta mucho Esta parte Como se ve el agua Por alla Oye que bonito Que bonito Que se ve esto Para ver Me estas llevando Por la orilla O por donde Me estas llevando Que es esto Ah si Llevamos para la orilla Nice Perfecto Igual Igual me gustaría Ir todavia Mas En la orilla Y veo Que por aqui Hay una especie Como de Ciudad Tambien Asi que Me voy a meter Por aca No le voy a hacer Caso Al 100% A la A la Cuestion Esta Ojo Alla Alla Hay una zona Como de Trabajo Una zona Muy industrial Por alla Me gusta Tambien Que haya Esto Ah Ves Y por aqui Hay como una especie De pueblo Por decirlo asi No se si Es una Buena forma De llamarlo Si Es como un pueblo No es ciudad No es urbanizacion Aunque hay zona Un poquito Industrial Tambien Muy completo El mapa Se siente como muy vivo Osea No solamente Un monton De autopistas Para correr Carreras Sino que ademas Se ve Se ve vivo Al punto de que Se ve Que hay trabajo Se ve que hay Cosas asi Aqui Por cierto Por aca Que es esto De aqui Uy Estos son como Edificios Grandes Si yo En lugar De ir alla Sigo Hacia la Izquierda Vamos a ver Que pasa Osea El juego Me dice Que llegando A este punto Gire para alla Pero yo voy A seguir Directo Y voy A girar A la Izquierda Y hay Como unos Edificios Enormes Aqui Rarisimos Que no Que no Entiendo Aparta Saben que me gusta El sonido De los choques Me gusta Que es Diferente En segun Que Situacion Y en segun Que tipo De De Choque Eso Esta Bastante Bien Oye Que Estos Edificios Que Es Esto Uy Esta Sorry Pero Esta Foto Esta Mucho Mejor Suave Pero Esto Para Una Foto Esta Mucho Más Bonito Mire 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 Con El Con El Cartel Hawaiano De Fondo Mire Que Foto No Que idiota Que soy Espérese Mire Que Foto Me Equivoque De Botón No Era Este Mire Que Foto Mire 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 Y tomo La foto Nah Increíble Impresionante Impresionante Ya esta Es que Soy un fotógrafo Hay Amo fotógrafes Oye Estos Estos Audífonos Estos Edificios Que Se Podrá Entrar A estos Edificios O O Que No son Parkings Verdad Ah no Son Casas Son Como Casas Son Como A ver Un momento Es que Me encanta Porque Todo el Mapa Es Explorable O sea Eso me Parece Súper Loco O sea Como Es Posible Que Cada Lugar Esos Edificios Yo pueda Ir Y Pasarles A la Par Y Que Aparte Están Bastante Bien Detallados O sea Si Ustedes Se Fijan Se Ven Bastante Bastante Bien Me Me gusta Me Gusta Como Se Perfecto Bueno Continuamos Entonces La La Ruta Muy Bonito La Verdad Como Se Ve Todo El El Mapa Por Acá Con Estas Zonas Verdes Se Siente Muy Muy Vivo De Verdad Que Le Hace Justicia A Hawái O sea Se Siente Total Y Absolutamente Tropical Esto Total Y Absolutamente Realista Ojo El Volcán Allá Al fondo Ojo Allá Allá Parta Taxi Véanlo Allá Al fondo El Volcán Eso es Un Volcán Verdad Para Ver Correcto Ese Es El Volcán Hawái No Podría Ser Hawái Sin Un Buen Volcán Sin más Continuamos Ojo Esta zona Ojo Como se ve La playa Que bonita Se ve La playa Que bonita Que se ve La playa Saben que Me recuerda Mucho Esta zona El mapa Union Island Para ponerle Tráfico Real En Aceto Corsa Me lo Recuerda Mucho Como se ve El agua Y eso Que bueno Oye Esos aviones Imagino yo Eh perdón Esos barcos Imagino yo Que se podrá ir En avión Ya más adelante Ya cuando tenga El juego completo Vamos a probar Los aviones Y todo eso Continuamos 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 Por acá Igual Ya les digo Si me da tiempo Y puedo continuar La ruta Lo voy a hacer Vamos Si Un poquito En primera Persona Explorando Un poquito Esto Me parece Como súper Volcánico Las Rocas Que están Por acá Por cierto Detallazo Que es que Se ven Los asientos Traseros Cuando vemos Hacia atrás Eso Me parece Un detalle Lindísimo La verdad Es una tontería Pero A mi Me parece Un detalle Excelente Sinceramente Vamos un poquito A la playa Si vamos un poquito A la playa Para ver que tal Para ver el detalle Hay olas En el mar Cosa que es muy 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 Bonita Vean A ver Ojo Bueno Ahí ya Ahogué El motor Si esto fuera La vida real Oye Que linda Que linda La playa Como se ve La playa Súper linda Se ve la playa Se moja la pantalla No me he topado Lluvia De momento No me he topado Lluvia Me gustaría Toparme Este Lluvia Y Todavía no hemos tenido La oportunidad Para ver que tal Que tal una fotito Aquí Con la playita De fondo Ah Mire que bonito Se ve Mire Fotito Que me tomo Maravillosa Que cosa tan bonita Una cosa preciosa Maravilloso Que bonito Que bonito juego Me encanta este juego Debo decir que el mapa Me gusta mucho más Que el mapa Del Forza Horizon 5 A mi el Forza De Horizon A mi el mapa Del Forza Horizon 5 Me gusta Me parece un buen mapa Pero O sea ya Después de haberlo Explorado todo Ya aburre En cambio Lo que me ha pasado Por ejemplo Con el Forza Horizon 4 Eso a mi me pasa Ese mapa yo ya Me lo conozco Todo Y sin embargo Sigo gozando Cada vez que paso Por ahí El mapa Del Horizon 5 Ya me hartó Y con este mapa Yo creo que me va a pasar Lo mismo Por más que me lo conozca Nunca me va a cansar Pasar por él Porque es tan diverso O sea tiene tantos biomas Tiene tantas Posibilidades De paisajes Y todo Que no te va a aburrir Este mapa O sea vean Que bonito por acá Saben que me gusta También Al mar Le logran dar Un efecto De desolación Increíble O sea vean Vean a lo que me refiero Como se ve allá Al fondo Por cierto Al fondo Se ven los edificios Grandes A los que fui ahorita Que les dije Que eran como Unas casas Y tengo El juego Con los gráficos Al mínimo Es decir Vean a la distancia Que podemos renderizar La imagen Vean A los chunks Como se ve A Minecraft Que llega Estando con los gráficos En mínimo Creo que A nivel de gráficos Y a nivel de Optimización Lograron crear Algo Muy 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 Bueno A mi me pasó A la par Un Lamborghini Egoísta Vieron Súper Bonito Me voy A picar Con estos Vámonos Uy Que bonita Esta zona No Espérese Que bonita Esta zona Para ver Esta zona Uy Súper Bonita Se ve Como que Aquí Hay Marea Y como que El agua Sube Y puede Subir Hasta aquí Que bueno Se ve Me gusta Mucho Esta zona O sea Ojo Que bonitos Los reflejos Del agua Me gusta Me gusta Mucho Como se ve Me encanta También esto Estas Estas zonas Que son Como La Carre Vieron S-Main Brincando Me encanta Esta zona Como pueden ver Estas partes Rocosas Donde uno Puede pasar Que se hacen Como túneles Naturales Me parece Súper bonito Esos detalles En el mapa Esos detalles De naturaleza Que Ya hacían Falta La verdad E incluso En Los de Crew Hacía falta Este tipo De De cosas Apártese Pobre Carro más viejo Hacían falta Este tipo De De Cosas Porque en el de Crew 2 Es todo Estados Unidos Si muy bien Muy impresionante Muy todo Pero Habían partes Que parecían De cartón Porque era un mapa Demasiado grande Y renderizar Todo eso Generar Todo ese mapa Cargar Todo eso Era muy complicado Entonces Habían partes Muy feas Donde parecía Como de cartón Esa cuestión Ya Pero con este mapa Creo que lograron Dar un efecto Súper bonito Súper Realista A la vez También A la hora De representar Una isla Como la de Hawái En un videojuego Creo que está Muy representado Esa imagen Tropical Que tenemos Tan bonita Ahí está Y llegamos Al punto Amigos y amigas Llegamos a este punto Que me parece Súper interesante Este punto Pasen 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 No se preocupen No se preocupen Llegamos a este punto Que son como unos Barcos Náufragos Que bonito Que bonito Se ve El pasto La vegetación En este juego Me parece brutal O sea Vean como se ve Graficamente Este juego Teniendo En bajo O sea Tengo el juego En lo mínimo De gráficos Pusieron Pusieron mucho empeño En una buena Optimización Uy Espero no haberme quedado Atrapado Ahí está Ahí está Ahí está Pusieron mucho empeño En la buena Optimización Y en unos gráficos Que aunque usted Tenga que usar Los gráficos En bajo Va a tener Una buena Calidad De gráficos Me gustan Estos barcos Esto es un barco Enorme Eso del fondo Pero vean Que estos barcos Están como Como abandonados Este de aquí Ahí Ahí No lo consigo Ahí Véalo Wow Que interesante ¿Verdad? Un barco Abandonado Ahí A ver ¿Cómo fue Que hice Ahorita? Mejor lo hago Con el control Ahí está Mire El barco Abandonado Súper interesante Con un grafiti Ahí Curioso Ahí está Muy bien Y vamos a seguir Un poquito ¿Por qué no? ¿Por qué no? Digamos Llegamos a la ruta Que yo quería Poner Pero Podemos seguir Un poco más Ya esta parte Es un poquito Más liberada De Tantas cosas Solo tenemos La montaña Aquí a la par Por ahí Sigue habiendo Agua Cuidado A ver Mucha gente Se ha quejado De esos carros Que pasan En modo Fantasma A mi A ver Me estorban Un poco Porque a veces Me da la impresión De que voy a chocar Y que va a tener Un accidente Y que voy a dejar El carro Todo hecho leña Pero Si no me tocan Si están en modo Fantasma Tampoco me voy a quejar Si seguimos Por acá Que hay Estos son Más barcos Abandonados Es un cementerio De barcos A ver Es un cementerio De barcos Pero vea El tamaño De estos barcos Lugar un poquito Un poquito Tenebroso Incluso Un poquito Esto de noche Debe impresionar Un poco Mírelo Y por acá Que se ve Nada Y aquí Unos barcos Abandonados Oye Esta parte Del mapa Me parece Súper interesante Y si aprieto El turbo Aquí Se puede saltar Me gusta Que hayan Obstáculos En los que uno Pueda saltar Y hacer Acrobacias Algo que vi Que me encantó Es que si nosotros Llegamos En Oh Eso es una cascada Oh my god This is so incredible Mira esta zona Es preciosa Ven con Mucha vegetación Oye Eso es una cascada O me pareció a mi Fotico 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 Para el instagram En la cascada Ahí está Fotico Para el instagram Oiga Que bonita Esta zona Con las Con Con el agua Y todo Ahí cayendo Vea que bonito Para ver Creo que si hago así Puedo pasar por debajo Del puente Que bonito Vea el agua Como se ve Y lo tengo todo al mínimo Es que esto es lo increíble Que tengo todo al mínimo Vea que bonito Super bonito Super Super bonito Me parece Que Es Probablemente El mapa Más bonito Que he visto En un videojuego De carreras Creo que Mis favoritos Son El de El del Forza Horizon 4 Y este Pero este Me gusta más aún Que los de los Forza La verdad Me parece un mapa Hermoso Me parece un mapa Super lindo Men Muy 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 acertado El mapa De este juego Sin duda Porque creo que es un mapa Que todo el rato Te da oportunidad Para explorar Cambios Constantes Y Por ejemplo El del de Creo 2 Si era muy impresionante Porque era todo Estados Unidos Pero era muy igual Luego los mapas De los Forza Pues No tienen mucha Diferencia De biomas Y todo Pero este Metieron como Muchísima cantidad De elementos En un solo juego En un solo mapa Y eso me impresiona Un montón Para ver Aquí se puede entrar Ah Es un hangar Para aviones Pero imagino Que no podré Manejar estos aviones Pilotar Mejor dicho Y si los choco ¿Qué pasa? Ya me jodí El bumper del carro Bueno Ya más adelante Probaremos El tema De los aviones De todo eso Que por cierto Eso si es con control Y las motos También He visto videos He visto videos De gente jugando Con motos Aquí en The Crew Motorfest Con volante Y es como Men Ay Es como Men Es Es una moto ¿Cómo vas a usar volante? Me encantan los reflejos En la calle Por cierto Oh Como se ve Aquella zona También Súper bonita A ver esa zona Por aquí Es que Men El mapa Es tan bonito Que te da Para Para O sea Cada lugar Al que vas ¿Quieres pararte A verlo? O sea Dígame si esta zona O sea Pero es que ¿Qué tan grande Es este mapa? Porque ¿En dónde estamos? O sea Es que Vean En dónde estoy Es decir Empezamos aquí Cada vez Que 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 avanzo Encuentro algo nuevo O sea Vean todo lo que hemos recorrido El mapa es enorme Tiene un montón de cosas Y eso que no hemos entrado Aquí Con Porque claro Que estamos en la carretera Pero Y todas las rutas que hay Off road Por aquí ¿Qué? Eso no lo hemos visto Ah Aquí nos estamos acercando A orilla norte Que fue a donde fuimos En el otro En el otro video Ok Pero claro Creo que me voy a ir para allá Y voy a terminar el video allá Porque bueno Pues sin darme cuenta Terminamos en el punto Del video anterior Muy interesante El recorrido que hicimos Al final nos llevó Al mismo punto Y está lloviendo Me gusta Ven estos carros No nos ven mucho sentido Es como que están En En carrea Que bonito Se ve esta escena Están como Haciendo un carrera Pero no Tienen como mucho sentido Estas Carreras Son como muy random Mire que bonito Y claro Aquí llegamos A Donde fuimos ahora Muy cerca De Donde fuimos ahora Y creo que Esta zona Es maravillosa Para tomar Una Una fotito Si o no Si o no Mire Ahí está Como no Amigos y amigas Pues Tomando esta foto Tan bonita Por acá Soy yo El sol El sol El sol está Bugeado Y está Atravesando La montaña Creo que Está Atravesando La montaña No me hagan caso Yo creo que Esta foto Yo creo que Esto está mal Esto es un bug Bueno le encontré Un bug al sol Es lo que hay Pero bueno El punto es que El mapa se ve Precioso Y así lloviendo Se ve Super bonito Amigos y amigas Yo me despido Muchas gracias Por quedarse Hasta el final En breve se me acaba El tiempo De prueba Del juego Si les gustó este video Dejen un me gusta Suscríbanse Si es la primera vez Que ven un video De este canal Y denle like A este video Y si gustan Apoyarme en el botón De gracias Con una donación Para comprarme El de crew Pues Lo pueden hacer Y pues Traeré el de crew Y lo seguiré trayendo Si siguen apoyando Los videos Tu prueba gratuita Ha terminado Apenas me dio tiempo De terminar Nos vemos Hasta la próxima Amigos y amigas Gracias por quedarse Hasta el final Y nos vemos En una próxima En un próximo gameplay O en una próxima review ¿De qué? Los veteranos del canal Ya sabrán de qué Esto es Luigi's World Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!